Llegado al asentamiento humano Javier Pérez de Cuellar en San Juan del Urigancho, donde vienen siendo velados los restos de Vilma Cruz Pinedo de 25 años, una mujer que desapareció el 11 de octubre del año pasado, cuyo cadáver fue hallado lastimosamente al interior de una maleta en el Serpentín Pasamayo el 5 de enero. Los restos de esta joven de 25 años están siendo velados a esta hora de la tarde por sus familiares. Estamos acompañados acá de su prima para que nos cuente respecto a este sujeto, el asesino, confeso, Franklin Cotrina, de 28 años, ha recibido ya prisión preventiva de 9 meses. ¿Ustedes están conformes con los procesos legales que se vienen siguiendo en su contra? Bueno, buenos días. En primer lugar, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos que ya avance la justicia porque, no sé, tanto demora, ya queden de frente a cadena perpetua. Eso es lo que merecen. Ella el 11 de octubre sí desaparece y ella aparece, muestra su cadáver, ¿no? Encuentran recién en diciembre, prácticamente desde tres meses. Y entonces durante un mes, medio o dos meses, ¿dónde ha estado su cuerpo? ¿O dónde ha tenido? ¿Ha tenido secuestrado? ¿Y en qué estado ha tenido? ¿Este sujeto se comunicó con ustedes durante la desaparición? Nada, nada. No hemos comunicado nada. No hemos tenido ni conversaciones. ¿Usted ya lo conocía este señor? Sí, ya lo conocía ya. Antes que desaparezca mi prima, ya conocí. Quiero contarles también que la familia de esta joven natal de Huánduco, sus padres quechua hablantes, han llegado a este lugar para velar sus restos de esta joven de 25 años fallecida, lamentablemente. Es la información que les alcanzamos con ustedes en estudios.